Hoy vino Appellation La Consulta Malbec 2021 Catena. Este vino de color violeta, morados profundo, nos deja en nariz olores como los arándanos, las bayas, maduras, a su vez también de flores, de hierbas, como la lavanda, floral y la violeta. En nuestro paladar es amplio, es muy rico, tiene los taninos suaves, lo cual hace que su acidez sea bien estructurada. Es un vino que se puede disfrutar sin duda alguna y hoy nos acompaña Catena Malbec 2021 La Consulta. Hoy me encuentro en otro episodio especial aquí en Hoy Vino, gracias a WeCore Studios, también a Spinex Centers, donde me alivian, dejen cuando mis machaquitos aquí por aquí, y Tiwi, que también pueden encontrar estos lentes espectaculares con el código Hoy Vino10, van a tener el 10% de descuento. Y no solo eso, sino que también hablando de empresas, yo me encuentro con una mujer que ha crecido muchísimo a nivel empresarial, es egresada de la Universidad Central de Venezuela, periodista también, y ha hecho de todo. Así que hoy voy a darle la bienvenida a Valeria Rosales. Gracias, mi diaria hermosa por la invitación. Vamos a hablar ahora un poco también de tu empresa. It's Clean Services, ¿no? It's Clean Services. Entonces, ¿cómo llega Valeria a Estados Unidos y se forma? ¿Cómo llega Valeria? Sí, voy a dar un resumen rapidito, porque si no tendrías aquí. En este resumen te voy a ir sirviendo este vino espectacular. Bueno, Catena, me dijiste que te gustaba el vino tinto. Yo soy provino, me encanta Catena, me voy a llevar todos los Catena que están por ahí. Se llama La Consulta. Hoy vamos a consultar contigo. Ok. Todo lo que tiene que ver con la... Soy lo que vamos a consultar, pero bueno, consultar aquí. Me encanta. Arranquemos. Mira, Valeria y familia, mi esposo y mi primera hija, llegamos en el 2016. ¿2015? ¿2015? Bueno, entre una y otra cosa, se hicieron mil cositas en la calle trabajando, como cuando llegas a este país, que vas conociendo. Por supuesto. Y hasta que tuve la oportunidad de trabajar en una compañía, que actualmente no sé si existe o no, que hace algo parecido a lo que actualmente hace Clean Service. Y trabajé en la parte administrativa y conocí cómo era el formato. También vi cómo era la parte, digamos, del día a día con los operarios. Luego de que ya esta puerta se cerró, decidí como ingeniero industrial, que soy, yo soy egresada de la UNED, como ingeniero industrial, pero también soy locutora de la Universidad Central. De verdad, yo me fui por la parte periodística. Correcto. Así que ambas dos, como dicen por allá. Eso merece un brindis. Vamos a empezar. A ti que te encanta el vino, vamos a ir a lo aquí. Ra, 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 ra. Y normalmente por la parte altica que vas a tomar, que es más común. Salud. Ay, delicioso. Es que es Catena. Siempre es Catena. ¿Cuánto es que me voy a llevar? ¿Cuánto? Ah, sí sabes. Ahí la tienes. Mira, aquí está. Tu recuerdo. El momento de publicidad. Mira, entonces, como ingeniero industrial y esta parte de formatos, manuales, estructura de compañía, dije, bueno, ¿por qué no? Y le fuimos dando forma a It's Clean, que nació en el 2016. O sea, tú llegas que 2015 y yo un año y algo después. No, mujer, o sea, le echaste un pichón. Bueno, pero en ese pichón. Año y medio hice de todo, desde aprendiendo, desde la primera cosa que hice, ¿sabes las cajitas de acrílico donde uno pone las donaciones para los niños con cáncer, la viola, por libertad, yo ponía en los sitios esas cajitas. Ah, las mandabas. Y me pagaban, no, 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 una compañía me pagaba un dólar por cada cajita que ponía. Entonces, para yo poder producir 50 dólares o 100 al día, caminé, me puedes dejar, 50 preguntar si te dejan dejarla o no, etcétera. Y bueno, de ahí, gracias a muchos contactos, llegué a esta compañía, aprendí y bueno, arrancamos con InScribe. Empecé con dos chicas, dos operarias, y yo a veces estaba en la parte operativa porque se había que ayudar, yo iba con ellas y vamos a agarrar los cachachos y vamos a hacerlo. Y empecé ya a delegar y a dedicarme a la parte administrativa, estimados, invoice, darle forma y estructura a la compañía. Bueno, ya han pasado los años y ya, gracias a Dios, estamos establecidos. Pero en este sector de la limpieza, ¿cómo lo aprendiste? Porque yo sé que uno dice, ay, bueno, limpiar, limpiar y limpiar. No, o sea, tiene un proceso. Y es algo que tú nos mencionaste en alguna oportunidad, lo de, ¿cómo es que se llama? El cruzado. Eso es contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Mira, yo soy muy curiosa. Y aparte yo creo que en el fondo no me lo han detectado, pero yo creo que yo tengo el síndrome del TOC. Yo estoy así como, o sea, como que tú estás todo derechita y la tabla está así. Y yo entonces la pongo derechita y el micro. O una cosa así medio. Y entonces como que se mezclaron el TOC. Todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio. Yo me gusta que las cosas se vean si voy pasando y veo un cuadro que no está bien. Yo lo enderezo así, no sé, a mi casa. Con empezar a estudiar profundamente los químicos. Qué químicos se aplican en cada superficie. Por qué el alcohol lo puede tocar la madera. Por qué no puedes mezclar el cloro con algún otro detergente. Porque, bueno, te puedes asfixiar, las operarias en este caso. O puedes dañar un piso de alguna superficie, etc. Estudiando, especializándome con algunos cursos que hicimos. Llegamos a darnos cuenta que no solamente es pasar un trapito. O que pases el mismo trapito del baño en la cocina o en la mesita de noche. No, jamás. Es la contaminación cruzada, la separación de colores por cada uno de los pañitos para que ellos sepan dónde va cada uno de estos. Donde no va, la misma esponja no va para todas las casas. Sí, por supuesto. La del baño no puede ir a la de la cocina, por favor. Nunca, jamás. Pero hay gente que lo hace. Y que no lo sabe por desconocimiento. Exacto. Porque no lo hacen a propósito. Simplemente es que no sabes. Existen estos, esta contaminación cruzada, estos gérmenes terribles. Y, ah, no, yo lo lavo y lo vuelvo a usar. No, no, no. O sea, tiene que ir hasta en bolsitas separaditas, todo, cosas así. Y, bueno, me di cuenta que tanto como yo, como muchas personas, aprecian y valoran las fragancias. Entonces empezamos a tener varias opciones de fragancia. Y se le pregunta al cliente cuándo está. Porque a veces el cliente te deja la casa, se va. Y uno, bueno, lo voy a elegir yo. Exacto. Pero hay veces que le dices a la gente, quieres olor a pino, quieres lavanda, quieres limón, quieres olor a bebé, o quieres olor a, hay uno que se llama Luxury, que es como a lobby de hotel. Ay, qué rico. Escoge cuál te gusta. Entonces mi casa siempre queda oliendo rico. Es rica, ¿verdad? Y mis oficinas. Sí, queda el rico. Entonces, bueno, ahí fuimos como dándole ese plus, ese poquito más que yo siempre le digo a los operarios o le digo a los clientes que nos gusta dar. O sea, que si estás viendo que esto está movidito, Londresa, que si te dijeron limpiar las puertas, pero los rodapies están sucios, límpialos, cosas así. Fue desarrollándose It's Clean. Empezamos con oficinas pequeñas, con algunas casas, y gracias a Dios y a, bueno, a la constancia, que lo llamo siempre yo, tenemos ya buildings, centros comerciales, y nos hemos expandido y ya no estamos solo en Miami. Hace un año y medio, más o menos, se me metió como esa mariposita de easy franquiciamos. Ok. Y si yo quiero tener 100 It's Clean en todo el país. Salud. Pero ¿por qué no? Porque están creciendo bastante. ¿Por qué? Porque no, y salud de nuevo. Salud, sí. Sí, así hay que celebrarlo. Sí. Valery, con todo eso, ¿tú crees que esta pasión, bueno, porque yo creo que es una pasión que es tu bebé? Es mi bebé, me encanta, yo amo. ¿Viene desde chiquita? ¿Te inculcaron alguna vez el orden en casa, de una manera muy estricta? ¿Tú crees que viene de ahí? ¿O fue que, bueno, naciste con eso? Porque hay gente que nace desordenada, y hay gente que nace ordenada. Yo creo que ambas. Mi mamá, siempre en casa, ha sido, digamos, muy organizada, y muy de tareas, y esto, y si se paran, hay que tender la cama, y no puedes salir de tu habitación si la cama no está tendida. Es que la primera actividad del día, eso hago con mis hijas y funciona. Yo lo digo, la primera actividad del día, si usted no tiende la cama, el día está mal. El día está mal. Para mí, yo me frustro, o sea, yo no puedo. De hecho, mi hija a veces sale corriendo y voy yo, no, no. Yo la hago de volver. Yo no salgo de la tarde. Ella tiene que tener el día bien. Ah, no, yo la hago de volver. Le digo, llegas tarde al colegio. Tiende tu cama. Y se vuelve rapidito y la atiende. Y yo, perfecto. La grande, la chiquita, estamos chiquitas. Pero es eso, es de casa que te van inculcando, bueno, ayúdame, no nos podemos ir si los platos no están lavados. Entonces, como que la suma de todo, y luego, bueno, sí me di cuenta que este es un país de servicios, absolutamente, que hay que delegar para que puedas producir de manera eficiente. Entonces, Yari tiene que hacer el podcast. Exacto. Pero alguien tiene que encargarse de limpiar la casa porque si no, o haces el podcast o limpias la casa. Exacto. Y en mi casa se encarga It's Clean Services. Gracias. Entonces, es un país de servicios. Hay gente que compra las cantinas del almuerzo o por liberar las proteínas porque es más fácil, o hay gente que manda a lavar su ropita, o contrata It's Clean para que vayamos a hacer laundry. Por favor. Porque también lo hacemos. ¡Ay! Entonces, son muchas cosas, ¿viste? Son muchas cosas que aprendimos en este país donde uno venía de tener a alguien que lo ayudara 24-7 en su casa, en el país. Super mal acostumbrado. En ese sentido. Ricamente mal acostumbrado. Extrañamos. Y aquí It's Clean los mal acostumbran. Sí. Entonces, bueno, sí se puede, es un servicio que se puede pagar, no es impagable, no es un servicio caro, pero además es un servicio con garantía. Mira, si se le pasa porque es humano un detalle a alguien, mira el cliente. ¿No hay con bonos? Sí. Muchos. Porque me parece que para hacer una compañía con franquicia y todo, o sea, explica también un poco esa parte cuando te ofrecen varias oficinas, tú das algo con bonos, impresos, bájalo. Cuando los clientes son comerciales, obviamente todo el mundo tiene una casa, entonces yo le digo, bueno, si tú me das tus oficinas y yo te las hago una vez a la semana o cada 15 días yo te doy tu casa gratis o te hago un descuento de tanto por ciento o si me pagas tu casa, no vas a pagar porque te hagamos la nevera o el pressure cleaning de tu patio, o sea, siempre buscar el ganar-ganar. O sea, que el cliente igual está pagando ese servicio, queremos que se sienta cómodo, que se sienta atendido y con sentido porque a quien no le gusta que los consienta. Entonces, nosotros consentimos. Exacto. Hay muchos hombres solteros, muchos chicos con sus apartamentos estudiantes o que trabajan todo el día y aún no tienen su pareja. que son los desordenaditos. Mira. Esta generación es desordenada. Sí, sí, sí. Y nos dicen las salvadoras cuando llegamos, llegaron nuestras salvadoras porque hay zapatos aquí, una ropa aquí, chuchu, 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 rapito, magia y ellos nos mandan, ellos mismos, que nosotros tenemos fotos de antes, durante y después en cada servicio, ellos nos mandan la foto. Esto no podría existir sin ustedes. Y yo, bueno, recomiéndanos. Y ahí va. Y tenemos una fila de estudiantes y de empresarios que se van a las seis de la mañana y no llegan sino a las diez de la noche y nos dejan el lockbox, la clave. O sea, la confianza de que es una compañía con seguros, con la ability, con todos los productos y los químicos. Y que tú, o sea, tus operadoras también, te lo puedo decir, o sea, son muy dadas, son muy nobles. O sea, la verdad que te hacen sentir seguras de que estén dentro de tu casa. Eso es, eso es un trabajo de hormiguitas que nos dedicamos a eso. Es algo que te iba a preguntar, hacer un filtro para poder seleccionarlas. Mucho. Tan filtro que aparte del background de la entrevista que le hago yo y que le hace la manager de la compañía, primero pasan en mi casa. Ok. Y van a mi casa. Y yo estoy ahí y esto se me gustó y esto no, o no me da feeling. O sea, en la entrevista ya hay yo soy de vibras. Sí. Y si no me da buen feeling o algo, o sea, puede ser que seas la mejor limpiadora del mundo, pero no sé. Claro, porque si tú tienes esa vibra quizás es un cliente tuyo también. Y tú no quieres eso. Correcto. Eso lo puedo súper entender. Entonces, y en este mundo, Valeria, así empresarial, de franquicia, ¿no te ha chocado o te has visto? O sea, ¿qué puertas se te han cerrado? Han sido por, también te han criticado la parte masculina de llevar una empresa tú solita. Mira. ¿O más bien has tenido un apoyo? Yo siempre he tenido un apoyo y le doy gracias a Dios todos los días. Primero por mi esposo que es mi mano derecha y es mi apoyo. O sea, mucho. Con todo y que no tenemos todos los huevos en la misma cesta, como dicen. Es que eso es lo mejor. Es de los dos, pero yo me encargo de Tiskin. Viva Show Production, que es otra compañía que tenemos, es de los dos, pero él se encarga de eso. Exacto. Entonces, somos un apoyo y somos una llave. Y aparte de eso, este país es de muchos referidos. Y si desde el primer momento se hacen las cosas bien y con amor, entonces nos refieren. Entonces, no hemos tenido, digamos, un mal review o unas puertas cerradas. No. Es más, tú revisas en Google y tenemos un mal review de una señora que era porque había pedido un descuento y no se lo dieron en ese momento en la oficina y mandó una foto de un tope del cuarto de huésped de una cama, un polvo así como que tú pasas el dedo y en la foto se ve como el polvo. Me dejaron esto sucio. Y ese fue el mal review. Límpielo. Y para quitar un mal review de Google es una cosa... Sí. La gente no tiene idea de eso. O que se nos hace todo lo que me afectó con un polvo que pasó el dedito. Señoras, en serio. Y regresamos a la garantía. Pero yo igual hice el mal review. Y yo, wow. Pero bueno, como hay cosas buenas y cosas malas y tú ves los reviews y es uno de 5 mil. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que has tenido que enfrentar con It's Clean? Con algún cliente o algo. Mira, nos ha pasado, es gracioso, pero hay operarias que son muy lindas y además que son exitosas. O sea, en sus trabajos lo hacen perfecto y mucha gente las pide, pero también me ha pasado que algunas señoras me dicen, perfecto, amo tu servicio, pero por favor no me vuelvas a mandar a esta operaria o aquella porque no me gustó como la vio mi esposo o mi hijo. ¿Qué? Bueno, entonces es así como que rarito. Y que preocupe por su esposo, no por la operaria. Pero yo no puedo decirle a su cliente. Ya no me da risa. Yo no puedo decirle a su cliente y entonces yo le digo, no te preocupes, yo te mando y mando una señora con más edad o no tan bonita y ya. Esta no, vamos para allá. Cosas así. ¿En serio? Wow, hasta dónde llega la inseguridad de la mujer, ¿no? Sí, entonces eso es gracioso. Pero lo ha sabido manejar con las clientas. Hay que hacerlo y hay que ponerse en el lado de las personas. Sí. Bueno, tampoco sabe qué sabandija tienen en casa, ¿no? hay de todo y para todos. Par de linda, bueno, las chicas se ganan tanto el cariño de las personas que a veces les dejan sin que ellas los pidan, mira, no queremos donar este comedor, esta mesa hermosísima, pero no queremos publicarla. Pregúntale a las chicas alguna que se la quiera llevar. Y ella, señora Valeria, nosotras podemos aceptar eso y yo, claro, o sea. Es que bueno que te lo pregunten. Sí. Eso está súper. ¿Qué nos ha pasado con chitas de mango, como decimos en Venezuela? Ok. Billeticos grandes debajo de una silla Ah, lo hacen. O debajo de una mesa y ellas, chácata, me mandan la fotito debajo de donde esté y le dicen ya le entregué a la señora esto que encontré aquí. Una cadena metida dentro de un colchón. Ay, que no encuentro nada. Cosas así. No entiendo cuál será la idea de ponerle conchitas de mango. Como, no sé, reforzar la confianza en la compañía. O sea, bueno, yo voy a confiar, pero nos ha pasado un par de veces, pero en la primera visita. A mí mamá me educó distinto. En vez de poner la conchita de mango, más bien es no coloques las cosas a la vista, no hagas tentar a los demás. Correcto. No hay papaya. Exacto. Porque, bueno, uno nunca sabe las necesidades de los demás y es tentarlo. Exacto. O sea, no seas tan malo de que caiga en la tentación, ¿no? Así lo veo yo. También me lo no me ha pasado. Sí, a mí también. Y hago lo mismo en los hoteles. Es verdad. O sea, yo pudiera... No, me la divierto con todo. No, lo cierro. Allá ella sí me lo abre, me va a dar. Bueno, el problema es que te vas a meter. Correcto. ¿Qué nos ha pasado también? Casas frecuentes y que no todo el mundo está en ordenado y otros son muy ordenados entonces hay gente que se me perdieron los audífonos, no los encuentro desde que viniste la semana pasada. Entonces uno siente así como... El susto. Pero ¿por qué me dice que es la semana pasada? Yo te los voy a ubicar y aparece uno de ojo a nuevecita de noche, otro en el baño y el estuche sin cargar en el garaje. Yo te tengo un cuento que ni te escribí ni te llamé. Mi papá estaba de visita cuando estaban mis padres de visita. Claro, de acuerdo. Entonces se van las muchachas como que a los dos días me dicen mira, no consigo mi bolsete. Le hice bolsete y el koala. Y yo ajá, y vinieron las muchachas y le dije eso es imposible. ¿Lo buscaste? Lo he buscado. Y yo voy, yo no le voy a escribir a Valeria hasta que yo misma lo busque y lo encuentre. Porque es que yo sé que no. Y yo, bueno, no quiero crear problemas. Y le dije, pero ¿buscaste abajo de la cama? Sí, sí. Lo primero que hago es... Y yo, ¿te traje la patica metida detrás de la cama? Y yo, papá, toma. Pero es algo que yo voy. ¿Tú crees que yo te iba a escribir de una vez? Claro, uno busca y bueno. Busca y demás. O sea, Pero hay. Hay personas que también se... Me imagino la ansiedad de que ya va a venir a una muchacha y no encuentro esto. Sí. Se presentan con ese miedo. Sí, o sea, uno en el fondo tiene como esa mal, pero a uno le pasa esa malicia de... Ay, Dios mío. nosotras hemos pasado, o sea, mil cosas. Imagino que en Venezuela también lo habrás pasado con los tablanitas. Mil cosas, con niñeras, con lo que sea. Y uno, Dios mío. Una niñera me robó todos los arcillitos de Ariana. ¿Viste? De oro chiquito. No todo el mundo es cortado con la misma ligera. Pero que su hija los esté usando. Sí pasa. Bueno, que lo aproveche. Que lo aproveche. Dios la bendiga. Amén. Pero sí, la mayoría de las cosas, el 95% de las cosas son positivas, son favorables. No es que nos llaman, nos requete, llaman los clientes y nos recomiendan al vecino, al papá, al cuñado, a la mamá, a la empresa. Y yo les digo siempre a los clientes, mira, si tú me refieres a alguien, yo te voy a dar un bono. Exacto. Entonces, hay una vecina que te va a llamar y no sé qué. Perfecto, la semana que viene es que quieres que te hagamos la nevera gratis o los gabinetes y te los vaciamos o quieres que te organizemos tu clóset. Mi clóset. Listo, perfecto. yo tengo eso en checklist. Aunque yo sí son, tus muchachas, no sé si te lo han dicho, es mi senta, ¿comodo los gabinetes? Y yo, no, no, no. Y cuando ellas lo abren me dicen, ah, no, señora Yari, ya está, perfecto. Derechitos. Porque me uno a ti. Creo que tengo un poquito el toque. Incluso está ordenado por color. O sea, ya no te podrás imaginar. Tú me entiendes. Entonces, sí hay muchas cosas y volvemos a donde empezamos en la captación del personal, que es una de las cosas que más me gusta involucrarme. O sea, yo como que ya pude ceder la parte administrativa en facturación, en invoice, en... Te lo disfrutas. Me encanta. Me encanta. Y a veces hasta escuchar los cuenticos, no, yo hice esto, yo hago aquello, me gusta hacer aquello, yo ya voy, esto no es cierto porque en esa clase, a esta señora le va a encantar a este cliente porque ya tú sabes cuando son clientes fijos. O esta me va a servir, esta señora me va a encantar porque él puede hacer oficina espectacular porque es detallista. O sea, tú ya, hablando con las personas, tú ya puedes ir dándole un checklist a esto para esto. Y esa idea de franquicia, ¿de dónde nace? O sea, ¿por qué? Y no sé dónde me estaba metiendo y no sé dónde me metí pero me encanta. Te gusta. Pero es así como que da miedo, ¿no? Porque estás entregando tu nombre. Es mi nombre. Es tu nombre. Es tu rostro. Sí. Eres tú porque también tuviste una entrevista en una revista y sabemos que la imagen de It's Clean realmente eres tú. Sí, correcto. Entonces, al vender la franquicia, ¿cómo lo has manejado? Mira, estoy todavía aprendiendo a manejarlo. Mira, no sabía el monstruo en que se está convirtiendo esto de la buena forma, de la forma hermosa. Sí sabía que era una franquicia, como ingeniero industrial sabía que, bueno, que había que hacer una FDD y que había que patentar un logo, unos marcos, unos colores, por supuesto. Fuimos creando manuales, duramos muchos meses haciendo todos los manuales, estandarizando los procesos. Me encanta que se fue desarrollando de una manera muy linda porque mediante los inversionistas de la franquicia llevamos apenas cuatro. Mis metas son cien. Salud. Salud por eso. Entonces, eso es tener visión y cumplirla yo creo que es lo más sabroso. Pero en estos días mi mami, mi mamá, me dijo algo que me hizo como reaccionar, como todas las mamás nos hacen. Sí. Y como le digo a mi hija que me escuche también, a mis hijas. Tengo que disfrutarme el proceso porque tengo la meta de los cien pero como que no me estaba disfrutando que tengo cuatro. Entonces, estoy como en ese proceso de mira, lo estás viviendo. Van a llegar los cien en algún momento. Sí, sí. Sí, pueden. Software lo hizo. Software lo hizo. McDonald's. Y Software es la mayor franquicia en Estados Unidos. Sí, lo es. Es la más grande. Que todo el mundo pensaba que McDonald's no, señora, es Software. Y te das cuenta y en shopping de al lado, en cada shopping hay un software. Y no es competencia porque todo el mundo está conversando chico. Igual acá, aquí no es competencia, aquí lo estamos haciendo por condados. Entonces, Miami Day, que es mi bebé, que es donde empecé, es mío. Pero está Broward y es un inversionista y está el Naples y está Tampa y está Orlando y está West Palm Beach que es lo que vamos a vender. ¿Y con los inversionistas llevas todo mano a mano o simplemente, bueno, estos son los manuales, estos, estos, chao? Tienen un contrato, tienen un apoyo inicial y luego se van desarrollando. Siempre, digamos, van a tener el apoyo de la matriz, el headquarter de Miami, siempre. 100%, claro. Porque es mi bebé y no quiero que hagan locuras. No, no. No quiero que manchen mi nombre. Imposible, no se puede. 100%. Pero bueno, vamos, digamos, creciendo y aprendiendo en el camino sobre esto. Mira, si se cometió este error, bueno, hay que pulirlo aquí porque puede ser mejor. No está mal, pero puede ser mejor. Y mediante la franquicia, los inversionistas pueden solicitar la visa E2. Entonces, quienes han invertido son personas de Argentina, de Ecuador, de México, de Colombia. México llévale, qué interesante es esto. Es una franquicia que no es costosa, pero con ese valor ya tú puedes tramitar tu visa y traerte a tu familia de manera legal e iniciar un negocio que produce dinero porque todo el mundo limpia, todo el mundo necesita. Correjo, todo el mundo necesita que le limpie y para eso está It's Clean. Entonces, hacemos todo. Casa, centros comerciales de edición. Aparte de limpiar y eso, dijiste que también hacen pressure cleaner, lo de la ropa es nuevo. Lo de la ropa, no, pero son servicios que se cobran por hora. Hay gente que nos contrata para el laundry y hay gente que nos contrata para doblar. Las operarias y ellas van, lavan o solo a doblar. Puede ser que vayan el día de tu casa y se te manda una más para que lave, esperes que lave, seque, doble y te guarda. Ok. Pero hay gente, como yo, que a veces lavamos y están tres metros y medio de altura de ropa por doblar y uno mañana, en media hora. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Me gusta lavar platos. Ok, ¿te gusta? Me encanta. Ok, tienes un problema. Es algo que me desea, si mi esposo me dice que soy psicópata. Yo amo, el dishwasher, yo no amo lavar platos. O sea, yo lavo platos y es como que mi momento de desestresarme. Ahí estoy. Y doblar ropa. ¿Te gusta? También. Porque te voy a llamar a mi casa. Y que, bueno, contratada, la nueva operaria, te lleva el vino y te dobla la ropa. Muy bien, así mejor. Imagínate, negocio, modelo de negocio. Eso está genial. Muy bien. Te llevamos el vino, te preparamos tu fiesta y ella te lavará los platos y tu ropa. Maravilloso. Todo es un negocio por todos lados de negocio. Sí, pero yo creo que, por eso te dije, tiene que ser una pasión que te guste esto de alguna forma u otra que a lo que llegaste y tener esa idea de franquicia. Sí. o sea, y como mujer, o sea, ¿qué le pudieras decir tú a las mujeres que tienen negocios pequeños y están locas por ver cómo crecer? ¿Cómo? O sea, porque no es fácil. No es fácil, tienes que tener apoyo, tienes que aprender a delegar, que es lo que he estado aprendiendo en el camino, porque yo quería ser todo superwoman y no se puede, entonces hay que aprender a delegar, en la oficina era yo sola los primeros años, yo tengo tres personas en oficina, me volvía loca. Por supuesto. Empezamos con tres operarios, ya hay 30 operarios en Miami, nada más. Entonces, ella dice nada más, o sea, solo en Miami. Está bien, no bien. Es demasiado. No bien, para el poco tiempo que tienen y como compañía, o sea, sí, está súper bien. Y en las demás ciudades, bueno, como están iniciando, porque no tienen ni un año, hay unas que no tienen ni tres meses de haber iniciado, tienen un operario, tienen dos operarios, están arrancando y como todos los comienzos, hay que estar ahí. Por supuesto. Y a ver, la base de todos los negocios, la venta. Entonces, los contactos, visitar, vender, para que pueda desarrollarse fácilmente. ¿Y esa agendita, cómo haces? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo sabes? Este día, Yo tengo como tres agendas. Yo sé que tienes también la asistente. No, no, en mi cartera hay una. Y uno que está tan full, me dice, hola, mira, falta esta factura, y yo, oye, ya abajo. O sea, gracias a Dios que también tienes ese apoyo. No, no, me volvía loca. Me volvía loca. O sea, sin, como te digo, sin delegar, no se puede. Porque no es solamente It's Clean, es las dos niñas, es mi esposo, es la casa, es los dos perritos, o sea. Y es las dos compañías. Y es las dos compañías. Con tu esposo también. Sí, correcto. ¿Tú crees que el apoyo, sin el apoyo de tu esposo, pudieras haber logrado esto? No. ¿Solita? No. Uno no puede soñar. No, no puede soñar. Pero uno necesita apoyo, sea de familia, sea de esposo, sea de... A mí me encanta, o sea, hacer todo con él. Con todo y que Víctor se encarga de la parte de la producción de los eventos y todo lo que tenga que ver con Viva Show, y yo de It's Clean, sí, obvio que conversamos y le digo, hice esto, me mira. Y yo, bueno, tengo que hacer esto, entonces, como que es mi piso a tierra. ¿Me entiendes? Sí, te súper entiendo, porque en mi parte es lo mismo. Porque yo, ya te digo, o sea, me metí en lo de la franquicia, estoy feliz y vamos creciendo y seguiremos creciendo, pero mi piso a tierra es viva. Eso, eso. Con la suave, con la suave. Pero sí, es maravilloso y eso es parte de la familia y de la pareja. Los primeros clientes fueron amistades, conocidos, familia, o fue muy orgánico, poquito a poco. Fue orgánico y visitando, criándome. Tocando puertas. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en mi tarjeta? ¿Estás en mi compañía? Y tocando puertas. Me apoyé al principio, como lo sigo haciendo, con realtors, porque los realtors tienen que ¡Oh, claro! Limpiar propiedades para mostrarlas, para entregarlas, para, entonces, por aquí. Y entonces ese realtor conocía a, y me refería. Y ya, y obviamente yo le decía, refiérame, yo te limo tu casa gratis. Por supuesto, yo fui por mucho tiempo property management, y eso, uno tiene que estar, necesito hablar contigo, por supuesto, tengo varios contactos. por favor. Y es, da, porque es que a cada rato, es que no, no se para. Sí, no para. Bendito Dios, hay semanas, que llaman clientes, walking, o sea, de ella para allá, yo le digo, qué pena, tengo el martes que viene. Exacto. Pero no es posible, no hay nadie que no, ay señor. Pero gracias a Dios. Pero bendito Dios, y gracias a Dios. Qué bueno. Exacto. Y en la parte ya, como tú, como mujer, como persona, o sea, ya sientes, te sientes realizada, en este país, de que lograste eso, o quieres mucho más. Yo sé lo que me voy a contestar. Yo quiero más. Yo siempre quiero más. Yo como que no veo el límite, y me encanta eso. Esa es una parte como, bueno, así, es como de ilusión, digamos, pero yo siempre quiero más. Aparte de las 100 locaciones, más de 100 locaciones, ¿qué quieres? ¿Qué más hay que quiere Valeria? Yo qué quiero, yo quiero ser como lo soy hasta el momento, una mamá súper presente. Ver crecer a mis hijas felices, apoyarlas, y ser como hasta los momentos, su amiga, aconsejarlas, y guiarlas, como me guió a mí, mi mamá y mi papá. Eso para mí, mi meta, o sea, número uno, mis hijas. O sea, yo siento que yo nací para ser mamá, con todo, y que tres veces a la semana uno dice, Dios mío, auxilio. Pero es así, o sea, me encanta ese rol de mamá. Es difícil a veces poder equilibrar mamá, con trabajo, con casita, pero bueno, hay días que uno entra en corto circuito y respira y avancemos. Pero Valeria quiere ver crecer felices a su ciudad. Y tres tips, o qué dirías, no tips, vamos a poner primero ese consejo que le darías a una mujer que quiere emprender, que quiere hacer realidad sus sueños como un proyecto. Porque no es fácil manejar una empresa. No, para nada. No es fácil, pero no es imposible. Pero no es imposible. Mira, la organización, y que la organización tiene, bueno, digamos varias ramas, la organización, tanto financiera, como la organización en delegar las funciones, y como la organización de tu empresa de la mano con las demás tareas que haces. Para mí, sumándole en una, la primera es la organización. La comunicación. Yo siempre digo que, comunicación, confianza y respeto, son como las tres llavecitas para que todo pueda funcionar. En el trabajo, con los empleados, con el esposo, con los hijos, con los clientes. En la vida. En la vida. Comunicación, confianza y respeto. Si yo me comunico contigo, que eres mi amiga, y tengo la confianza para decírtelo, y decírtelo con respeto, va a fluir. Por supuesto. No va a funcionar. Correcto. Y ahora vamos con los tips así de limpieza. Igual hacer rifi... Oye, no vale. Pero es que yo hablo, yo hablo, yo hablo mucho. Ella quiere mantener la copa limpia. Yeah, mejor dicho, yo limpia. Ajá. Y tips de limpiezas. Tips básicos. Mira. Claro, porque aquí todo el mundo nos interesa, hasta los hombres solteros, no solteros. Absolutamente. Hay hombres peores que las mujeres. Sí, sí, sí. Los conozco la limpieza. Llegamos a casa a limpiar limpio sobre limpio y no sabes por dónde pasar porque todo está impecable, pero está sucio y uno, Dios, vamos a limpiar. Son más maniáticos, ¿verdad? Sí, sí son, sí son. Es rico porque sientes que estás limpiando sobre limpio, pero son más exigentes a la hora de un detalle. Exacto. ¿Entiendes? Correcto. Pero está bien, hay de todo y para todos. ¿Y cuáles serían los tips básicos? Tips básicos y que a algunas personas les pueden parecer muy obvios, pero hay gente que no lo sabe. Tienes que limpiar de arriba hacia abajo. Hay mucha gente que limpia el piso y después va y sacude la puerta o la cortina, volviste a ensuciar el piso. O sea, sacude la mesa de verdad. De verdad. Tienes que limpiar de arriba hacia abajo. 100%. Absolutamente. La contaminación cruzada, que para mí es, ya lo hablamos hace rato, pero es primordial. O sea, no vas a usar las mismas herramientas que vas a usar. Para limpiar un baño en la cocina o en la mesita de noche de tu cuarto o el cuarto del bebé. Y desinfectar todos los espacios. Nosotros no solo limpiamos, nosotros desinfectamos. Al final de cada una de las limpiezas, nosotros usamos mucho tanto el vapor como el alcohol. No sé si cuando llegas a tu casa te huele así como un poquito de alcohol. De hecho, quería preguntarles, mira cómo hacen con mi piso, porque mi piso es tedioso. Yo no sé si te lo han dicho. Es por ser la nato brillante. No, pero es raro. O sea, pasa lo que le pasa, se queda como pegostoso, pero llegan tus operadarias y no queda pegostoso, se queda espectacular. Yo te voy a dar la próxima oportunidad. Me voy a quedar viendo a ver con qué colete. Estás usando exceso de producto, pero yo después te lo digo. El exceso también, todos los excesos son malos. Y también quería que dijeras, o sea, las personas con perro, yo tengo perro. Y mi casa no huele a perro. No, a mí tampoco. Y cada vez que vayan las muchachas, o sea, es que no veo ni un pelito del perro. Las herramientas que utilizamos son profesionales, son vacuums comerciales, tienen varios accesorios en la punta. Entonces, bueno, si vas a aspirar el baseboard, el rodapié, es uno. Si vas a la esquinita para la telaraña, es otro. Si es una alfombra, es con rodillos. Son súper detallistas. Sí. Es que hay que hacerlo para poder ofrecer un servicio de calidad para que el cliente esté contento y repita. No, y lo digo porque, bueno, no es por publicidad ni nada, simplemente porque, de verdad, yo he disfrutado del servicio de ustedes y son tan detallistas. Bueno, mi perro era, antes de ser entrenado, de verdad, muy mal portado y orinada en las patas del mueble que son de metal. Ok. Llegó una de tus operarios y fue mi salvación. ¿Qué tal? Mi salvación. Yo no sé cómo quitó la oxidación de la patica, pero me salvó el mueble. Hay un químico especial, hay un químico especial. Y agachadita así, chá, chá. Y yo, ay, no, párate. Yo sé lo que digo, rey, no, te amo. Pero esas son las clases de cosas que la gente valora. Y si no no pedirlo. Exacto. ¿Sabes? Porque eso es lo bonito de tus operarios, de tu empresa, porque obviamente no solo es ellas, la educación. Sí. Correcto. Y el entrenamiento. Y somos un equipo. Sin ellas, no hay exclaim. Y yo se los digo todos los días del mundo y las amo y las adoro. Y ellas saben que cuentan conmigo 24-7 y ha pasado que vale, tengo una emergencia, necesito que alguien me cubra y tengo mañana y he pasado todos los servicios full y yo, Jesús. ¿Qué hago? Papá, papá, yo parezco jugando ajedrez. Sí, bueno, también juegas ajedrez. Ta, 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 ta. No, yo ya, viene alguien, me puedes mandar a la leyenda. Ta, 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 juego ajedrez. Está este huequito, está aquí. Sí. Y se soluciona. Que eso es lo bonito. Somos humanos. Tenemos que ayudarnos. O sea, todos hacemos un trabajo por lo mismo, beneficio económico. Exacto. Y para que funcione la vida y para que todo fluya. Entonces, hay que ayudarnos. Es la única manera. Y ellas contigo, o sea, han tenido esa comunicación. Sí. Porque me imagino, hacen reuniones semanales, mensuales. Me gustaría hacerlas más seguido, no son tantos como quisiera, pero sí. Bueno, porque es mucho trabajo. A diario. Qué bueno. Ellas están siempre full, capaz que yo sí podría, pero entonces, si me trabajan desde muy temprano hasta la tarde, tienen que buscar a sus hijos al colegio y después hacer su rutina de diario, como les exijo yo, un día a las cinco de la tarde una reunión. Si vienen de trabajar, tienen que dedicarle a su familia. Exacto. Entonces, es como injusto quitarles tiempo de su tiempo para una reunión. Entonces, sí lo hacemos virtualmente, digitalmente, con mensajes. Gracias a Dios, la parte virtual. O sea, una desgracia mundial que fue la pandemia, pero abrió muchos canales. Sí, muchos canales de lo que hoy en día estamos aprovechando, que es lo que dices, la conexión virtual, de dar los entrenamientos, todo eso, de verdad que... Bueno, los franquiciados tienen sus managers que reciben personalmente los training, pero ellos como dueños que están en sus países, que algunos han venido y se regresan para luego ya establecerse acá, todos los reciben virtuales. ¿Y cómo es Valeria en casa? ¿Valeria en casa limpia también o siempre tiene a las operarias ahí? Mira, van una vez a la semana a mi casa. No me voy a engañar a nadie. ¿Una vez a la semana? ¿Qué te pasa? ¿Me mantienen eso? Una vez a la semana van a la casa siempre. Pero yo mantengo, tengo una niña de tres años. Ah, no. Vamos comiendo simplemente un cereal y el otro está allá y yo, acaban de irse las muchachas. ¿Por qué, Valeria? ¿Verdad? Es sucia en más de ese día. Yo lo entiendo. Y yo, la casa huele rico. Una ahí sacando y en la moto se está tomando el chocomil y se cayó en el mueble y uno, no puede ser. Entonces, me toca, como te digo, entro en cortocircuito pero respiro y trato de recordar que solo tiene tres años y la otra tiene once y es proadolescente. Así que también, o sea, no es que hay que hacerlo. Entonces, están todos los cojicitos puestos y el lacito listo o el patico, el cisne hecho con la toalla y llegan con ahí para la punta de la nariz y lo desarman. Y yo, ¿tú la gente no vas a hacer esas figuras? Sí. O sea, a mí me sorprende. A veces me dejan cisne, a veces diseños en el papel. Un corazoncito, una florecita, las stickers de la compañía. Sí. Esos detalles, ese poquito, además que es el que te digo, es el que, bueno, uno valora, yo lo valoro, a mí me encanta. Sí, por supuesto. Y tú llegas a un hotel y te encanta. También. Y porque no lo vas a tener con un servicio en el cliente en casa. Es mejor que un hotel uno puede irse de vacaciones, pero cuando llegas es como, qué rica la casita. Mi cama, mi casa. Sí, todo. Entonces, si Valeria se limpia. Valeria limpia. No lava platos, no le encanta lavar platos. Yo disguacha, ¿para qué te tengo? Sa, sa, sa. Lavar la ropa, si se me acumula, la doblo, si se me acumula y por suerte es el día que me toca el servicio. Por suerte. ¡Feliz! 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 No, te lo juro, que me pasó, hay semanas que me pide alguien así como que, por favor, normalmente es el viernes en la tarde, para estar el fin de semana todo clean. Por favor, necesite, y yo respiro profundo, miro la casa, bueno, si aguanta, y le cedo mi espacio de mi casa a un cliente que llamo a última hora porque primero a los clientes. Valeria, ¿cómo haces con tus tiempos? Porque esta mujer, yo la veo en el gimnasio, en el gimnasio, que entrena, que las niñas al colegio, las llevo en tenis, me la llevo en un podcast, va a la oficina, va para allá, va para acá. Mira, yo sin el celular no existo. O sea, yo puedo estar aquí. ¿Ayer se te cayó? Mira, ayer fue una locura. Ayer fue una locura, pero bueno. Para que sepan, porque esto va a salir pronto, pero el día que se cayó todo en la línea, yo me enloquecé. Yo dije, ¿será que ahora va a existir personas que van a demandar? ¿En fin de mundo? No, porque sabes que este es el país de las demandas. Y dije, ¿seguro va a salir una persona? Y quizás estirando la idea. Vamos a demandar. Quizás estirando la idea. Eso puede ser. Voy a demandar a la telefonía porque se cayó y no, es que hay gente que trabaja a nivel internacional con llamadas. Absolutamente. Y estuvo más de mediodía caído. Correcto. ¿Cómo te sentiste? Presa, libre y presa. ¿Sabes? O sea, es ambivo, pero libre porque el teléfono no suena, pero presa como que estará pasando. ¿Cómo resuelvo? Y si hay una emergencia, bueno, Dios proveerá y se resolverá. Todo tiene solución en la vida. Todo. Todo. Pero como te digo, sin celular, o sea, yo por ahí estoy, Paola, Daniela, Alessandra, las operarias, llegó esto, llegamos, estoy tocando, tengo 15 minutos, nadie abre, llaman al cliente, están ahí las operarias y no abren. Sí, sí, lo he leído contigo. La clave, la clave que nos dieron el logbox no es, ay, es que la cambiamos anoche y se nos olvidó decirte. El servicio era a las 5 de la mañana y a las 5 me llaman y yo, ay, Jesús, pero sin el celular esa es mi herramienta de trabajo. 100%. Me ha pasado que hay días que no me da chance de ir a la oficina. La tengo en downtown Miami en los momentos buscando mudarla un poquito más cerca y no puedo ir uno o dos días a la oficina por teléfono así, pero no físicamente y Víctor se preocupa. Tú no trabajas, que no he ido a la oficina y yo, estoy trabajando desde aquí. Tú no me vuelvas a decir en la vida que yo no me voy a sentir mal porque a veces esos días son peores que estar sentada en la oficina. 100%. Son terribles. No, disculpa, no te voy a decir nada. No me vuelvas a decir eso. ¿Por qué? ¿Cómo te definirías tú con una palabra? O sea, ¿cuál sería tu palabra que dijiste? Valeria es esto. Valeria es esto. Comprometida. Comprometida. Una mujer comprometida con todo lo que se propone. Con todo. Con la familia, con el trabajo, con los amigos. O sea, si yo te digo soy tu amiga, soy tu amiga hasta la muerte. Comprometida. Vamos a brindar por esa palabra porque esa palabra tiene un peso y un poder muy grande. Sí, sí, sí. No todo el mundo se compromete. Habla y no se compromete. Exacto. Eso me lo enseñó también mi papá desde pequeña y es eso. O sea, una persona que todo lo que sale por su boca lo cumple es una persona íntegra. Y eso a su vez es un sinónimo de comprometida. Si tú vas hacia atrás y, o sea, dices la Valeria que llegó en el 2015 ¿esperaba que estuviera hoy en día así? Jamás. No. Nunca. Era como le brillan los ojos. No, nunca, nunca, nunca. No. Jamás. No. Jamás. Y me sorprende gratamente y soy feliz de cada uno de los procesos que he vivido, algunos más fáciles que otros. Resumen, fui mamá en pandemia y nadie me dio la barriga de mi segunda bebé. Entonces, a ver, muy fuerte, rompí fuente antes de tiempo y tuve que estar en época de COVID y eterna con puras enfermeras y gente con COVID en un hospital y yo... No, ¿y cómo fue ese proceso? Fuerte, fuerte. Entonces, digamos que muchas cosas que se han vivido, gracias a Dios, tengo mi familia cerca, mi hermano vive aquí, mi papá vive aquí, uno en Miami Beach, el otro en Orlando, mi mamá va y viene y está aquí, si sumamos el tiempo que está aquí, está medio año aquí y medio a Venezuela. Inteligente. Porque pasa dos meses, dos meses, dos meses. Muy inteligente. Entonces termina de venir. Sí, yo quiero, pero... Pero ella no quiere. No, no, es algo tan personal, tú no puedes como ser dictatorial en esas decisiones de cambiarle la vida a alguien. Yo lo respeto, gózate esos dos meses aquí, rico, vete. Es que no es fácil, sobre todo yo digo que para ellos el emigrar y ya tienen una vida allá, tienen muchas cosas y es difícil. Uno, que emigró joven, que con un camino abierto, porque yo creo que este país abre muchísimo los caminos. Mucho, este país es... Pero tienes que trabajarlo. Influye yo, perdón que te interrumpa, no, no, yo creo que la edad en la que llegamos a este país era la edad acorde a los 30. Sí. No eres un chamo que no sabes qué quieres, pero no tienes más de 55 o 60 que te va a costar más, no es que no puedas, pero te va a costar más. El cansancio. El cansancio. Tanto mental como físico. Exacto. Entonces yo creo que la edad en que muchos vinimos, algunos y la mayoría profesionales, como centraditos, yo creo que permitió que fluya. Entonces eso también se valora. Es que me reflejo en ti porque yo también llegué en el 2015. ¿A mí? Es que el mismo avión. Sí. A uno nunca sabe. La maléctrica. Ajá. Y uno dice, guau, o sea, pero yo te digo, cuando uno ve hacia atrás, yo no me lo esperaba. Entonces te pregunto, ¿te esperabas estar así con tu negocio exitosa, abriendo franquicias? Es que eso a mí me impresiona. Ay, a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Te llena al 100%. Me llena, es así como que, qué rico estar logrando lo que era un sueño hace un año y medio, verlo plasmado, hecho una realidad, y saber lo que se viene. Exacto. ¿Y cuáles son tus planes para este 2024? Que está arrancando, pero ya parece que va por mitad. Ya, ya. Esto se acabó. Abastado, bola. Siempre es así. Sí. Es muy cómodo. No, primera vez que pasa enero tan rápido, porque enero siempre ha sido como muy lento. Pero a mí en enero se me fue un abrir cerrar de ojos. Y los abríos. Ya, febrero, 15 de febrero, día de los enamorados. Sí, ya viene marzo, o sea, ya ahorita. Es así. Mira, no sé, o sea, son como que muchos cambios que se van presentando, digamos, en el camino. Muchas cosas que como que queremos a futuro. en este 20, 24, yo me puse una meta corta y con la gente de tu franquicia USA que yo trabajo de la mano de ellos, que son quienes me ayudan a franquizar la compañía, le dije, cinco más nada más este año. Cinco más. Cinco franquicias más. ¿Y si te ofrecen días? Veinte. Veinte. Yo nunca digo que no. Le encanta. Hay que recargar, por favor, por favor, por favor, por favor. Mátenme. Veinte, treinta, las que Dios quieran que me permitan. Gracias. Ah, viste. Que me permitan. Me sirvo el vino bien. Así muy bien. Que me permitan de manera correcta poder ayudar a desarrollarlas y no a lo loco. O sea, no quiero, ay, véndeme cincuenta, pero que no sepa qué va a pasar con ellas no puedo. Ah, no, claro. Entonces prefiero que sean cinco, calidad. Y saber en dónde está un gas, quién las va a tener. Todo y que sea gente que hacemos mucho zoom cuando conocemos a la gente y que tengan esas ganas de amar a It's Clean como yo la amo. Chévere por ahí es. Si no, yo empiezo, le digo al muchacho de tu franquicia, yo le digo, mira, y no hay otras personas interesadas. O sea, porque. O sea, tú haces filtro para todo. Yo hago filtro para todo. Y así eres en toda tu vida. Sí, sí. Amistades. Todo, todo. Y es tanto que he aprendido con esos filtros a amistades que unos pensaban que eran amistades que tenía cerca a pasar el filtro otra vez después de muchos años y como que ser más selectivo para vivir más feliz. Sí, uno en las amistades cuando está en el éxito o cuando no está en el éxito, yo creo que uno aprende a conocer eso, a reconocer. A reconocerlo. Mejor dicho. Quién sí y quién no. Y eso lo he estado hablando de la casualidad que se me ha presentado en varios podcasts con mujeres de la amistad cómo influye a veces en el éxito de la otra persona. Hay gente que, bueno, que lamentablemente no te quiere ver bien. Sí. O te chupa la vida. Como yo digo, y no y yo, vamos a ver. Los vampiros. Yo les digo vampiros. Sí, absoluto. Sí, 100%. Entonces, ahí es donde uno tiene que, uy, me roba como energía. No, por aquí no hay gente. ya no contesto el teléfono, ya no contesto el teléfono. Pero Valeria se ha sabido hacer tu filtro porque mira dónde estás. Además, feliz. Ay, sí, ¿verdad? Pero este país me ha traído muy buenas amistades y también se lo agradezco todos los días a Dios. Yo nunca he sido con pinchera. Yo tengo dos amigas así como de la universidad y realmente puedo decir que una es así como que a morir ya, mi hermana, que ella mi let. De resto es así como que son mis amigas, las amo, las quiero, pero como que mi alma es gemela. Exacto. Pero aquí, yo he logrado conocer a gente tan hermosa y que me ha sumado tanto a la vida y no te estoy hablando de lo económico, Diana, de al corazón. Gente que es auténtica, que es genial. Y es difícil conseguir. Es muy difícil. Y aquí, la competencia. Aquí todo el mundo llega, quítate. No, quítate, quítate tú, me poneme yo. Ajá, no, no. Sí, sí, me ha parecido genial. Lo viví en el gimnasio, lo viví contigo, que por medio de Anto también. sí. ¿Entiendes? Entonces así como que uno dice, qué rico, que jamás tampoco pensé, que nuestra primera conexión fue por Gaby. Por Gaby. Y yo a ella también, o sea. Y ella es una de las personas que oro. Adoro. La adoro Gaby, te adoramos. Te adoramos. Aparte que maquilla espectacular, la tenés que buscar, va a ser aquí la publicidad gratis. Arroba Gaby T. Gaby Makeup. Makeup. Gaby T. Makeup. La amamos y ella fue nuestra primera conexión. Sí, fue nuestra primera conexión. Y ella es esa personita vitamina. 100%. 1000%. Y es de esas personas que yo digo que yo he conocido aquí, y un par más, que digo, mira, valen oro y hay que así como que protegerlas, porque es difícil. Valeria, dinos tus redes sociales para que las personas. Te las oro. Por favor, agarren todos los servicios, aparte te sigan. Por favor. Por favor. Bueno, las redes sociales son arroba It's Clean Services, y es la misma página web y el mismo YouTube, que estoy empezando a trabajar también en YouTube. O sea, los videítos de Reel y los antes, después que la gente ama. Por supuesto. Porque hay muchos antes terribles y muchos después maravillosos. Entonces, todo es It's Clean Services, arroba It's Clean Services. ¿Las locaciones? Nosotros estamos en Miami. Broward, Naples, Tampa, Kissimmee, Orlando y West Palm Beach. Y mucho más. Este 2024, un gran cinco maravillosos. no adueñar de Texas, de Nueva York, de Washington, todo el país. Salud. Todo el país. Nueva York. Nueva York. Yo también. Yo también. Deberías de ofrecerlo ya a California, en los viñedos, para irnos a... Yo te acompaño. Mira, que estuve hace unos días, estuviste por allá, y estábamos en Sausalito, y le dije a mi esposo, ¿Qué tal? Es espectacular. ¿Qué vino? Vamos a hablar de eso. Es espectacular. ¿Qué vino? ¿A qué casas de vino fuiste? Caimus. Ok. Juan. Creo que se llama Juan. ¿Qué se llama Juan? No me acuerdo. El especialista en vinos es mi esposo, mi familia, ¿ok? Bueno, yo soy la consumidora, él es el especialista. Pero me acuerdo de Caimus, porque me contó la experiencia, y estuvimos medio día allí. Yo vi, y fue fabuloso. Ay, qué rico. Fabuloso. Sí. Estuvimos en Napa. En Napa, ¿qué es Napa? Y luego disfrutamos la ciudad de San Francisco, Los Pier, Alcatraz, y nos recomendaron estando allí, que fuéramos a Sausalito, y Sausalito es como un pueblito, de costa de playa, montaña a un lado, playa a otro, pero es súper, súper cute, y súper elitesco. Y cerca de Sausalito, hay otro lugar que se llama Tiburón, y ahí tenía casa Michael Douglas. Ay, sí que no sé si no lo sabías. Son muchas casas hermosísimas. Que voy a limpiar. Y yo le decía a Víctor, yo necesito un franquiciado aquí, para venir a visitarlo mucho. Déjame contactar a Michael Douglas. Para venir a visitarlo mucho. Para venir a visitarlo mucho. Entonces, bueno, me encantó esa experiencia, y yo había ido hace muchos años, con Víctor a Chile, a los viñedos, y lo disfrutamos. Es que eso es. Espectacular. Esas experiencias son únicas. Son ricas, pero teníamos años que no las hicimos. Ya que te gusta también New York, y toda esa área, sabes que cerca está Finger Lakes. Sí, he oído. He oído. No he oído. ¿Tú has ido? Deberíamos cuadrar, no, deberíamos cuadrar para dejar. Yo no me quería imaginar eso. Por favor. De juez a domingo. Que hablen de vino, y nosotros consumimos. Yo lo consumo también. Hablo, consumo todo. Bueno, yo estoy tratando de aprenderlo más, pero lo disfruto mucho. De verdad, estoy súper, súper feliz que hayas asistido hoy. Yo sé que sacaste ese espacio, como fuera, y es muy rápido. Lo dejé en el bolso, no sé qué va a pasar, y no quiero ni ver el reloj, pero ahí vamos. Y de verdad, gracias Valeria. Vamos a decir nuevamente, las redes, it's clean, arroba, it's clean services, y ahí van a encontrar cada uno de los puntos en donde estamos ubicados también actualmente, y la página web. También puedes ofrecer la compañía que también tenés con tu esposo. Así es, se llama Viva Show Productions. ¿Qué hacen? Mi esposo es productor de eventos, perfecto. Y es manager de artistas. Ok. Él es el manager actualmente de Diviana. Ok. ¿Recuerdas quién es Diviana? Sí, bueno, por favor. Tus ojos. Tus ojos. Billo Caracas Boy. Que me encanta, ya sé quién voy a llamar. Y la sonora matancera. Y entonces él hace de la mano con JN Records, que es una disquera acá, mucho trabajo, trabaja con ellos, entonces es como que música latina, música tropical, la disquera, los eventos, el management. Entonces ese es su mundo y es arroba Viva Show Productions. Claro que sí, entonces vamos a hacer salud, salud por ellos. Y gracias por venir. Gracias a ti. Otro episodio de Hoy Vino. Gracias. Bye, bye.